Oye, mijos, qué bien se come aquí en este restaurante, en Opal, de Anaheim. No hombre, pero, ¿quién va a pagar la cuenta? Yo siempre estoy pague y pague. ¿Por qué? Si acabo de salir del hospital. Me será... Tú, Potemoc, que eres gobernador de allá de Cuernavaca, paga. No vino ni secretario de finanzas, vendedor, así que vengo vacío. Es más, un balón tío, a ver, el más pendejo que pague. Perdiste. Ni modo, vendedor. Te tocó pagar, ni quieres, te tiene guerra. Paga, cruce negue. Yo sí quisiera pagar, pero traigo un puro billete grande. De a cien hay cambios, siempre hay cambios. De a cien, de a cien. Ah, qué bien. No, si está aquí puro billete grande. Esto no vale nada aquí en Estados Unidos. Estamos en el State of America. 10 y t, 10 y t, vendedor. Así que, oye, no importa, yo tengo aquí, pues, este, me dan, me dan crédito. Ah, sí. ¿Para llevar entonces mi vendedor? Sí, claro. Oye, pues, oye. Sí, es cierto, esto se está llevando la comida. Fíjate, aquí la llevan la mano. No, la comida, vendedor, es otra cosa, que se enamoró la Gali de ella, mira. Me ha gustado. Es el camello. Es el camellito. El camellito. Dame agua, vendedor, dame agua, como los camellos. Ya, mule, ¿cómo está? Oye, ¿y entonces? Pues, a ver, yo quiero que hay un tema aquí, a ver si coinciden conmigo. ¿Era o no era penal, vendedor? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, sí, sí. Mira, si me estás preguntando a mí, estás con la persona incorrecta, porque a mí háblame de gallos y de caballos. Para mí sí soy bueno. Y también de mujeres, no te hagas. No, para mujeres del chaparro. Ah, no, eso sí. Para mí sí son buenos. Es más, les digo que si ustedes fueran mujeres, ya estuvieran... Aquí están... No, no. A ver, yo, vendedor, gente, no tengo que respeto. No, no. No, está viendo las semanas. La lomora está ahorita en una de ellas. No, hombre, no. Más vale, más vale, mi vendedor. ¿Y entonces? Pues mira, yo ahorita, principalmente, mi tirada futuro, vendedor, es la política. Ah, sí. Tú sabes que la política, vendedor. Y escuché que te quieras aventar un precedente. Digo, ¿de precedente? De presidente, de Solera, de Añejo, de Julio 70, de lo que sea, vendedor, pero ya sé sé. Lo que sí quiero es sentarme en la grande, vendedor. No, hombre, te veras sentado desde que estabas en el América, ¿no? A ver, sí, sí. ¿Ya ves? Si así el juicio es agresivo, chaparro. No, no, no hay que votar por él, de verdad, porque si no va a golpear a toda la gente. Imagínate ir en la cancha y voltear. ¿Tú votarías por él? Hay que poner manos duras, vendedor. Ay, cálmate, cálmate, votemos. Oye, ¿y entonces? ¿Qué vamos a hacer, chaparro? No, pues yo digo que les invitemos a toda la gente, ¿no? ¿Para dónde? Pues para que vengan aquí al nopal restaurante. Pues me parece mejor, valido, ¿sabes qué? Así es, cada quien sus canitas. A mí me gustaría, como estoy viejito, y me cierra el asilo temprano. Yo quiero cantar a las 10 de la noche, ¿tú? No, como a las 11 de la noche, ¿tú? Bueno, ¿y yo qué? Tú, tú, ve y chingate, porque eres bien agresivo, cabrón. Tú sabes, es el que va a cerrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!